Rubén, serás el astronauta de la semana. Qué vergüenza ser el primero. No tengo nombre de enfado. Yo siempre he sido Rubén, o Rubén te lo vas a cargar, o cosas así. Me considero bastante creativo. Me flipa lo que hago, me encanta. He tardado en encontrar mi vocación o mi elemento, como dice Ken Robinson, pero cuando lo he encontrado lo he abrazado con toda mi fuerza. Y aparte de mi trabajo, me gusta mucho el baloncesto, el satimbolo a Beagle, nada extraordinario. Me gusta mucho el baloncesto porque, bueno, por ser alto, ahí va un poco encasillado a ese deporte, un trozo de carne de 1,95m. Y me encanta siempre aportar un puntillo de humor. Aunque tengo que decir que no todas las veces la gente lo entiende. Todo es eso, idear, organizar, planificar y un poco dar soporte a mi equipo, que realmente son los que curran y hacen el trabajo. Y luego tener hijos, eso sí que te cambia la vida. De casarte es lo de menos. Tener hijos, eso es... Cada detalle importa, pero que tampoco puedes perderte los detalles. Hay una frase que me encanta que es lo perfecto es lo enemigo de lo hecho. No sé si ha sido o me la he inventado, la verdad. O me la he cuajado o la he... He hecho una versión. Yo no hago listas de tareas. Hago agendas, digámoslo así. O sea, para esta tarea la voy a hacer tal día y en este tiempo. Pues que no te estreses tanto, porque la mitad de las decisiones que vas a tomar no van a tener eco en el futuro. Y a veces te vas a estresar por situaciones en la vida que te piensas que son súper importantes o cosas que crees que son imprescindibles y luego no lo son tanto. Le voy a dar la vuelta y te voy a decir algo que no me encanta. Como dice mi hijo. No me encanta mucho. Cordero viejecillo. No sé, de verdad que tengo mucha curiosidad por pasar aunque sea media hora o un café o una cerveza o lo que sea con cada uno para conocerlo. Me gusta la sensación de que la gente me cuente cosas e intentar ayudarlo. La verdad es que eso me encanta. Una de mi pasión. Pues bueno, a lo mejor tenerlos ubicados en un mapa y que cuando vayamos de viaje pues quedemos para tomar una cervecilla, lo que sea, que todo el mundo sale, ¿no? Pues digo, sé que algunos están en alguna zona, pero no los tengo todos ubicados. A lo mejor tener un mapita con todos puestos. Más que lugares en concreto, es con personas. Es que al final los recuerdos que tú haces de un viaje los tiene en función de lo bien que te lo has pasado con tu amigo, con tu familia, con tu mujer, con lo que sea, ¿no? Con tu suegra incluso que pueda haber, puede darse el caso. Todo lo que sea analizas comportamientos de la gente, intentar buscarle pues a través de distintos ecos psicológicos y tal, una vuelta de tuerca, me flipa. Un poco al salirme del tiesto y pelear contra corrientes, contra todas las cosas que me han dicho que tenía, que hacía de mi futuro, yo he apostado por otras y ahora estoy en una empresa que me encanta, en un puesto que me encanta, con unos compañeros que me encantan. O sea, yo he estado al 100% y súper emocionado. Y bueno, de eso estoy muy orgulloso. Estaban, digamos, las tres chicas más populares del colegio y en esto que voy saludando y andando y me cogí una farola entera y me caí de espalda. La vida de Brian tiene un humor muy parecido al que me gusta a mí y no sé, me encanta. Ahora estoy viendo The Voice, pero incluso para mí está resultando un poco bizarra. Y luego un libro, El elemento, de Ken Robinson. Lo que escucho mucho son audiolibros, creatividad, productividad, de organización, de marketing, de lo que sea. Viajaría al futuro para ver cómo se solucionarían ciertas cosas y que ahora te preocupan un poco más y tal. Me suene muy inmanido el Just Do It The Night. Me gusta. Leer mejor la mente de las personas. Iba a pensar en generar dinero infinito, pero bueno. ¿Cuál es tu labor en Product Hackers? Pregúntasela a mi jefe, yo qué sé.